Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, ustedes ya se lo saben, de Siempre Fresco, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten cómo es su experiencia y cómo es vivir de lo que les apasiona. En este episodio, mi invitado es un querido amigo, el queridísimo Tavo Santiago. Tavo es ilustrador, pero además es una excelente persona, tiene una calidad en su trabajo increíble, ha colaborado con muchas marcas alrededor de todo el mundo, tiene una fascinación por los objetos fantásticos, por las ilustraciones fantásticas, cada una de sus piezas tú la ves y te cuenta una historia. Pero bueno, no voy a hablar más yo de él, mejor quiero que escuchen esta plática porque estoy seguro que la van a disfrutar bastante y seguro se van a quedar con algo si es que ustedes quieren vivir de dibujar así como lo hacemos nosotros. Así que, ¡bienvenidos a este episodio de Siempre Fresco! ¡Ya! ¡Hola Gabo! ¿Cómo estamos? Bien amigo, ¿y tú? Espérame, déjame acomodo esto porque... Sí, sí. Para que se vea bien, porque si no se ve bien feo, ahí está. Sí, huevo. Chido, chido. ¿Qué hay atrás? ¿Son luchadores? ¿Esos rojos son luchadores, güey? No, son monstruitos, güey, de plástico, güey. Corobado, de la laguna, monstruo de la laguna. Creo que de los monstruos, ese es mi favorito, el monstruo de la laguna es como... Sí, a mí guay, güey, mi mamá. Yo tengo a Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera. Son los muñequitos de plástico que se acababa de una madre que iban a plastimar, que era una empresa de plásticos, güey. Entonces, son muñequitos que vendían así, muy económicos, güey, pero están chidos, güey. Luego eso tiene como onda, ¿no? Porque es como estos luchadorcitos de plástico que vendían en... ¿No? Entonces eso era como, güey, pues a lo mejor no son los más finos, pero tienen un chorro de estilo. Sí, güey, a mí me gustan. Tengo esos y estos otros, güey, que son de la misma. Pero son más como de monstruitos, güey. ¡Oh, está chido! Están más locuchones, güey. Sí, la sonrisa está chida. Ajá, están más locuchones ahí. Pues, amigo, qué placer, amigo Tavo, tenerte por acá y poder echar un rato de plática. Sí, ¿verdad? Que la banda que solamente conoce lo que subes a tu Instagram, pues ahora te conozca más. Vamos a platicar un rato de ti, de tu trayectoria, de cuando nos conocimos. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Qué chingón! Vale. Oye, pues empecemos, empecemos desde el inicio. Tú eres diseñador gráfico, ¿cierto? Sí, estudié diseño gráfico, pero no me gradué, o sea, no me titulé. O sea, cursé todos los meses, pero ya me quedé, güey, ya no hice el título, ya nada. ¿Hasta el final? Sí, sí, sí. La verdad es que me metí a trabajar después, terminé la carrera, me metí a trabajar y ya me dio un chingo de hueva. Sacé el título, güey, y ya, se quedó ahí. Sí, ya tengo como 10, no creo, ni sé cuántos me gradué. ¿Y en tus planes está así como decir, bueno, no voy a hacer el examen, no voy a hacer mi tesis o algo así, o ya de plano dijiste, no, ya? No, ya de plano, ya, ya lo dejé ahí. Igual lo haría por mis jefes, ¿no? Que fueron los que realmente pagaron todo ese esfuerzo, ¿no? Pero sí, ahorita, pues como no han tenido la necesidad de ocuparlo, pues no, se quedó ahí, güey. Para la banda que no sabe, tú estás en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Sí, así es. Orizaba, que además es un, acá en México, a los pueblitos o a las ciudades pequeñas, que son muy bonitos o que tienen mucha historia, se les llama pueblos mágicos. Y Orizaba es uno de esos pueblos mágicos que tenemos acá en México y especialmente en Veracruz. Y la verdad es que es un lugar muy bonito. O sea, sí, sí es un lugar bastante bonito. Y te tocó en frío, ¿no? Cuando llegaste a venir, ¿no? ¿O qué? ¿O era lluvia? No, creo que nos tocó como días con lluvia y días medio soleados. Ajá, porque subieron el cerro, ¿no? Y estaba la neblina hasta abajo y todo eso, creo. Ajá, exacto. Fue el día que subimos, este... Bueno, ahorita vamos a platicar de esa historia. Vamos a platicar de esa historia porque yo te tengo que decir, antes de cualquier cosa, que soy, lo dije antes y pues no estabas conectado, algunos sí, pero que uno de mis ilustradores favoritos, sin duda eres tú, güey. O sea, me gusta mucho el trabajo de muchos colegas y de muchos amigos, pero de mis favoritos, así, yo dije que en mi top tres, este, estás tú. O sea, indudablemente el trabajo que haces. Gracias. Que yo ya conocía antes de ir a este evento que nos llevó Gisbán, nos llevó Gisbán a Orizaba, pero ya conocía tu trabajo y la verdad es que me gustaba mucho. Después ya platicaremos de ese momento en el que nos conocimos y yo dije, wow, me voló la cabeza realmente. Pero, pero a ver, empecemos. Ahorita llegamos a ese punto. Entonces, eres diseñador gráfico. ¿Desde chavito ya sabías que querías ser diseñador o fue algo que se dio ya más grande? No, para mí, en mi caso se dio más grande, güey. O sea, yo no, yo veo mucha banda que dice que comenzó a dibujar y a mí no me pasó, güey. Yo empecé a dibujar como a los 15, 16 años, güey. O sea, sí que me empezó a gustar y me dediqué, de ahí todos los días dibujaba. Pero anteriormente, no, güey. Jugaba a fútbol y tenía otros intereses que no, que ni al pedo con el dibujo, ¿no? Pero fue que llegó un amigo de Ciudad de México y, pues, acá es provincia, güey. Entonces, en esa época, pues, tan cabrón que llegara el graffiti y todo ese pedo, pues, llegaba muy poco, güey. Entonces, este güey llegó a mi escuela. Este, aparte, iba a una escuela marista, güey. Entonces, mucho ofrecidita y acá, ¿no? Y este güey llegó con sus mochilas rayadísimas, así, todas sus libretas atascadas de firma. Entonces, a mí me sacó de pedo, güey. Entonces, de ahí me empezó a llamar la atención, me junté con él. Y de ahí me metí el graffiti, güey. Y comencé ahí. Algo como a 15, 16 años, güey. Después empecé a dedicarme a dibujar. O sea, ¿hiciste graffiti así ya chido? ¿Hiciste muchos murales? ¿Hiciste? Sí, acá no hizo... No, acá no hizo así, dice muchos. No era muy chido, la neta, porque te digo que acá había muy poca... No sé, íbamos a usar válvulas o así cosas. Era todo muy, así, este, muy escaso, ¿no? Pero sí, pedía bardas, este, salía a pintar de vez en cuando ilegal. Entonces, sí, comencé con el graffiti. Pintaban con estas latas que era acuario, ¿no? Así, de esas de ferretería. Nada, sí teníamos cómets todavía acá. Pero las válvulas nos metíamos a Chedragui a robarlas. Las de... ¿Qué quedan? ¿De pan? ¿De una madre? ¿Un aerosol amarillo? Ajá, sí, para el aceite, ¿no? ¿No anda así? Ajá. De ahí nos las robamos, porque acá no llegaban válvulas. O sea, ya despejaban a poner negocios de aerosoles y material para gracia. Lo chido es que quedaban, ¿no? O sea, que embonaba esa misma válvula con el aerosol, sino pues... Sí, sí, sí. Y es que antes nada más había más latas hembras que macho, ¿no? Antes, ya después empezaban a sacar más y ya fue más difícil. Pero sí, antes era más fácil robarse hasta la desodorante y todo eso, no sé. Te podías ocupar. Oye, y a mí entonces, digo, ya conociendo un poquito de esta onda de que empezaste, pues digo, no tan joven, me sorprende todavía más la calidad de tu trabajo, güey. Porque entonces quiere decir que sí te clavaste... Pero a ver, aquí tú tenías como... ¿Descubriste que tenías talento o fue adquirido? O sea, fue de... ¿Le pongo muchas ganas para empezar a dibujar mucho, mucho, mucho? ¿Y eso te ayudó a mejorar tanto tu técnica y a perfeccionarla tanto? ¿O te diste cuenta que, pues, habías nacido a lo mejor con eso y que nunca lo habías explorado? Pues yo siento que lo mío fue más como estar chingándole todos los días, güey. O sea, sí, yo comencé... Tenía un amigo... Bueno, tenía varios amigos que dibujaban en la escuela. Y yo veía y decía, no mames, estos güeyes dibujan bien cabrón. Yo dibujo puro pinche bolito y palito, ¿no? Entonces, este güey empezaba a traer revistas de garfitti, güey. En esa época estaba la Aerosol. No sé si nos tocó verlas. No, no le dedico. Eran de las revistas donde salía el humo y el reacto, estos güeyes. Y de ahí yo empezaba a calcar todos los dibujos del humo, güey. Los calcaba, güey. Y así, y hasta que de tantos dibujarlos y calcarlos y todo eso, ya es como que yo poco a poco empezaba a sacar mi estilo, o sea, o ya tenía como las referencias. Pero era así de que todos los días, güey, bajé calificaciones horribles. O sea, me la pasaba de vago, así, pero con mis amigos grafiteros, ¿no? Entonces, yo creo que fue más que nada estar chingándole, güey, todos los días. Oye, y entonces ya cuando entraste a estudiar, o sea, sí, ya tú ya tenías muy claro que te querías dedicar, pues, a algo relacionado con dibujar, quiero pensar. Pero, pues, a fin de cuentas, digo, si en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Poniendo, este, centralizando, este, las escuelas de diseño como tal, no le dan tanta fuerza a la ilustración, ahora en la actualidad un poco más, pero antes no le daban tanta fuerza a la ilustración. En provincia, digo, que también fue mi caso, yo estudié acá en León, también diseño gráfico. La ilustración era una clase que podía pasar de esa vida en el plan académico. ¿En tu caso era lo mismo? Sí, 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 no. Acá yo primero metí a la carrera de artes plásticas en Jalapa, en la facultad de la UB, estudié artes plásticas, pero me quedé a la mitad, me salí, me regresé a Orizaba, y, este, acá yo no estaba la carrera de diseño, güey. Yo cuando llegué, este, ya le tiraba arquitectura. O sea, yo iba a estudiar arquitectura porque era lo más cercano a dibujo, ¿no? A dibujar, ¿no? Este, pero a la hora me enteré que en una escuela de acá estaba la carrera de diseño, y dije, no, a la verga, me meto a diseño. Este, me metí, y nada más, todos los maestros eran comunicólogos, güey. O sea, era una escuela que apenas comenzaba y éramos como los conejillos de India, güey. Era el experimento. El experimento, nada más como un diseñador de las ocho o diez materias que llevábamos, ¿no? Entonces, sí, era muy, comenzamos muy difícil ahí, pero a mitad de carrera llegó un maestro a presentarnos a un ilustrador orizabeño que se llama Sergio Martínez. Es un señor que tiene como tres años que falleció, pero él trabajaba para Disney y para BBC y era un ilustrador choncho, ¿no? Pero en orizaba nunca lo conocían. Porque él de tempranito se fue a Francia a vivir. Entonces, ya de su edad, ya en sus últimos años, ya se resolvió a orizaba. Entonces, yo lo conocí. Fui a una conferencia suya. Y ya me acerqué y me jaló. Empezó a dar cursos y talleres con él. Y de ahí me enamoró la ilustración, güey. Yo tenía pensado ser diseñador y poner mi centro de impresión y todo el pedo. ¡Claro! Y este güey me voló la cabeza, güey. Y dije, no mames, yo quiero ser como este, güey. Quiero ilustrar, güey. Y ya me cambió casi toda mi perspectiva. ¿Y trabajaste en algún momento después de que saliste de la carrera como diseñador? ¿O siempre, ya después de ahí, fue pura ilustración? No, saliendo, trabajé en una agencia acá en la ciudad que se llama Córdoba, que está pegado a orizaba. Estuve trabajando y ya después me dediqué a la ilustración. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste en la agencia? Como un año, como un añito. Y ya después conocí a otro amigo que tenía su estudio de diseño. Y me jaló, pero ahí empecé a hacer más ilustración. De hecho, todavía seguimos juntos, ¿no? Estamos como socios. Llevamos como 10 años trabajando juntos, ¿no? Entonces, sí, ya es bastantito tiempo. Pero ya, de ahí ya me dediqué totalmente a la ilustración, ¿no? Oye, y a ver, digo, esto mismo que te decía hace rato con la escuela, pasa con el trabajo. Digo, a fin de cuentas, en ciudades más pequeñas, es complicado darte a conocer. Y que la banda, sobre todo, o los clientes, o las empresas, no sé, los proyectos, se den tanto para la cuestión enfocada a la ilustración, ¿no? O sea, diseño creo que pues casi siempre hay quien pida un logo, o quien pida algo relacionado. Hasta un flyer, un menú para un restaurante, lo que sea. Pero enfocado específicamente a la ilustración es complicado. En tu caso, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue empezar a hacerte de esos clientes o darte a conocer? No, acá está cabroncísimo, güey. Ahorita ya un poquito empieza como a abrirse más puertas, ¿no? Para la ilustración, pero mal pagada. Y el diseño igual, ¿no? Está súper mal pagado en la provincia. Entonces, lo que yo, lo que me pasó algo es que cuando yo me junté con ese chavo que tengo que tener, se llama Duan, llevo 10 años con él. Él ya estaba muy metido en todo esto de internet y entonces cuando entré con él ya tenía, empezaba a tener clientes de otros lados, ¿no? Entonces, todo desde que entré con él, todo ha sido clientes de fuera de Orizaba, ¿no? Entonces, eso me ha hecho el paro. Sí he tenido algunos acá, ¿no? Pero casi todo ha sido fuera de Orizaba porque acá está muy, está cabrón, ¿no? Claro. ¿Y te ha dado alguna vez la cosquillita como de decir, y si me voy a otro lado, si me voy a la Ciudad de México, por ejemplo, si me voy a Monterrey, no sé, o a otro país? ¿Te ha dado como ese deseo o de plano es, vives muy cómodo en Orizaba como para decir, me voy a otro lugar? Sí, al principio sí. O sea, sí tenía pensado salir, ¿no? Pero ahorita tengo dos hijos, güey, entonces ya cuesta un poquito más moverse, ¿no? Y llevarlo a la capital, pues está cabrón, ¿no? Y están chiquitos, entonces sí siento que iba a ser un cambio muy frusco para ellos, ¿no? Porque en este caso ya pienso, tengo que pensar por ellos, ¿no? No tanto por mí. Pero ahorita con internet pues ya me hace el paro, ¿no? O sea, ya puedo estar trabajando acá y tener que ir desde otros lados. Entonces, y otra cosa es el estilo de vida, ¿no? Acá es como un poquito más flexible, me puedo dar un poquito más de libertad, ¿no? Y entonces, todas esas cosas en ese lado, pues sí, creo que me voy a quedar un rato acá en Orizaba. Claro, es que te lo pregunto porque digo, a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Está muy centralizado la onda de eventos y cosas así, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Y la mayoría de los ilustradores en algún momento, pues tienen que emigrar o tienen que llegar a la Ciudad de México y empezar a buscar como abrirse, ¿no? En el medio. Afortunadamente tú también has tenido, no solamente tú, sino aquí sí mucho es tu trabajo, que te ha abierto puertas, ¿no? Y que te ha abierto, que te conozcan muchas marcas, que te conozcan muchos colegas, que te conozcan agencias. Entonces eso quiero pensar que te ha ayudado bastante. No tener que estar en esos lugares o en ese círculo, digamos, presencial para que te ubiquen y puedas tener clientes tanto en México como en otros países. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que me ha ayudado mucho eso. Sí estoy consciente de que si yo viviera, por ejemplo, en Ciudad de México, en lugares como Monterrey y Guadalajara, a lo mejor tendría un poquito más de proyección, ¿no? O mucho más, ¿no? Pero también es como... Yo veo mucha banda, por ejemplo, de Chihuahua, ¿no? Que llega a Ciudad de México y la rompe, ¿no? Con todo, güey. Entonces de eso sí luego me digo, ah, mejor debía de irme, ¿no? Pero sí pienso mucho también en mis hijos, pues ya tengo acá mi casa, entonces sí ya sería muy... sería trata cabrón, ¿no? También moverse ya. No sé, tú tienes hijos, ¿no? ¿Tienes un hijo o dos? Uno, uno, uno. Sí, pues ya es como que cambie la perspectiva, ¿no? Claro, y en mi caso es muy similar, ¿eh? O sea, también yo te entiendo bastante porque también es como, ok, a lo mejor no tengo la misma cantidad de proyectos, ¿no? O el mismo tipo de proyectos, pero a lo mejor con tres, cuatro proyectos que tenga yo, me da para seguir viviendo bien, cómodamente, con la libertad que tú dices. O sea, a fin de cuentas, evitar el caos de una ciudad tan grande. Y a lo mejor dices, bueno, puedo tener más trabajo, pero también la presión, el estrés, incluso el costo de vida, pues es mucho más elevado. Entonces a lo mejor es, pues acá con lo que uno paga una renta o una casa, pues allá es un cuartito, ¿no? Entonces vas compensando justo esas cosas y dices, no, pues prefiero vivir un poco más tranquilo, pero mantenerme, o sea, a fin de cuentas te mantienes presente porque te invitan a eventos, te invitan a exposiciones, no sé, digo, ahora con esta situación del encierro o de la pandemia, pues muchos dejamos de salir o dejamos de ir tanto, pero no sé tú qué tan seguido ibas, por ejemplo, a la Ciudad de México a convivir o a eventos o algo así. ¿Llegabas a ir o no? Sí, 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 iba, y a talleres o conferencias, a universidades de otros lados de México, sí estaba como más movido, pero desde que empezó la pandemia, pues ya, y más por mis hijos, me tuve que encerrar y trabajar desde casa. Pero sí, como tú dices, por ejemplo, yo estoy consciente, te digo, de que si estuviera en Ciudad de México sería diferente, a lo mejor tendría clientes más de más renombre, pero también creo que es un trabajo de ilustrador, no es como el, no sé, el rostarear, ¿no? Así de tener, presumir que trabajaste por tantas marcas, ¿no? Yo también tengo dos o tres clientes que no son así marcas chonchas, pero que me pagan bien y me mantienen, ¿no? Entonces también yo creo que es el chiste, ¿no? No estar buscando tanto los faroles, ¿no? O sea, creo que es también el reflector, ¿no? O sea, hay chamba y mientras yo viva de dibujar, yo estoy perfecto, ¿no? O sea, mientras el dibujo me dé para comer, todo está genial. Oye, a ver, hay dos cosas. Primero, esta onda de ir a dar conferencias o pláticas, talleres, ¿cómo fue la primera vez? ¿Recuerdas la primera vez o de las primeras que te dijeron, oye, nos gusta mucho tu trabajo, nos gusta mucho lo que haces, ven a dar una plática a una escuela, ¿qué tan fácil fue para ti decir, órale, va, comparto mi experiencia, o te costó como de repente decir, chale, ¿no? Pues a lo mejor no se me da tan fácil, no sé. No, me costó así mal pedo, güey. Yo siempre he sido, soy muy callado, muy tímido, güey. En clases nunca participaba, era de los que prefería perder el porcentaje de participación, de cuando hacían presentaciones. Todo eso me perdía yo en la escuela, güey, porque no me gustaba hablar en público, güey. Entonces, hace como, no sé, como ocho años, yo creo, me abrió un chavo de Jalapa, que se llama Beni, y me invitó a un congreso, güey. Y le dije que sí, y todo el pedo. Ya como a dos semanas, güey, ya me estaba arrepintiendo, güey. Y decía, puta, le voy a inventar algo, güey, para decirle que no voy, güey. Pero dije, son retos que me tengo que enfrentar, güey. También es parte de conocer a ilustradores, güey. Eso me ayuda a conocer a un chingo de ilustradores, ¿no? Conocí a Rafa Ju, a Edgar Gómez, a Llegas Pacheco. Ese evento tenía varias bandas pesadas, ¿no? Entonces, ahí fue como que me, también fue creerme un poco que era ilustrador y que podía estar en esos niveles, ¿no? Entonces, eso, aceptarlo me cambió así. Y ya de ahí, o sea, sí, fue una conferencia de una hora. Me estaba cagando de nervios, güey. Pero pasó bien, güey. O sea, no fue mala esta experiencia. Y ya de ahí, como que le agarré el callito, ¿no? Nada más me los imaginaba que estaba solito, güey. Porque ya cuando había un chingo de gente empezaba a poner... Pero sí, fue mi primera, güey. Sí, me costó un chingo, güey. Me costó mucho. Y compartir, por ejemplo, ya no la experiencia, a lo mejor dando una plática, sino en un taller. O sea, dar una clase, enseñarle a chicos. ¿Eso para ti es como más fácil? Sí, es más fácil para mí. Porque ya es como que siento que es un tema que ya domina un poquito más, ¿no? Y ya no es tanto estar enfrente de tanta gente, ¿no? O sea, si ya te das tus tiempos de estar ahí platicando con cada uno. Entonces, más tranquilo, ¿no? A mí me gusta dar más taller que dar pláticas, ¿no? Oye, dijiste... Y aparte como se hace a un... ¿Cómo, cómo? Hay un chingo de chavos que están muy perros ya, ¿no? Entonces, yo cuando estuve dando talleres, me veía unos güeyes que decía, ¿qué haces acá, güey? Tú debías darme taller a mí, güey. Cabrón, güey. La banda viene bien pesada. Sí, fíjate que... Bueno, ahorita retomo lo otro. Esto que dices es bien cierto. Me tocó dar varios talleres y varias charlas y así. Pero sí, en algunos talleres yo veía vatos que decía, o sea, güey, no necesitas que alguien te esté diciendo. Pero creo que está la otra parte y es lo que yo siempre he venido diciendo, sobre todo con los amigos que he invitado, que son diseñadores o ilustradores o músicos, ¿no? Que a veces el talento no lo es todo, ¿no? Y luego son personas que a lo mejor son más tímidos o son más, este... Sí, como que les cuesta un poquito de trabajo, son más introvertidos. Y entonces, como que a veces el que vaya una persona, en nuestro caso, ¿no? Que sin decir, wow, somos alguien especial, pero que ya somos alguien que se dedica o que vive de eso, que vive de eso que a ti te apasiona y que te sale muy bien, te da a lo mejor la confianza necesaria para decir, ah, pues sí, sí, sí se puede, ¿no? Sí me puedo dedicar a esto. Y les das, pues a lo mejor no la parte técnica, pero sí en la parte anímica, el empujoncito para decirle, güey, pues va, tienes todo para hacerlo y tienes todo para poder dedicarte a esto, porque calidad en tu trabajo tienes mucha. Y te digo, yo sí ubico a varios. O sea, Cans, Cans que hace ahora ilustración en esa animación, estuvo en un taller conmigo, yo lo veía y decía, güey, es que tu trabajo es muy bueno, ¿no? Nada más te falta poquitito ahí y animarte para que la rompas. Y ahora tiene su estudio de animación también. Hace un par de años conocí a una chica, Cassette, que también dibuja e ilustraba y ahora tiene su negocio de tazas y de agendas y hace sus serigrafías. Y la verdad es que es muy buena también y tiene como mucho potencial y es solamente a lo mejor darles ese... Recuerdo que una serigrafía que ella sacó, sí, yo me dijo, oye, es que mira, la quiero sacar, ¿qué me recomiendas? Y fue así como, pues yo te puedo dar algunos consejos o te puedo decir algo, pero no quiere decir que tampoco sea ley, ¿no? Pues a fin de cuentas es tu chamba. Y con ese empujoncito, como que ayudó también a que ella dijera, ah, va, sí se puede. Y ahora yo la veo y digo, qué chido que estés logrando cosas solamente por muchas veces quitarte el miedo, nada más. Y eso a veces es lo que nosotros hacemos, más allá de enseñarte a dibujar o enseñarte a usar un programa, lo que sea. Es como decirte, pues quítate el miedo o con miedo, pero pues dale, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí también me ha tocado, de hecho hasta tengo conocidos que son muy buenos, güey, dibujando, son muy buenos, pero son muy, así no les gusta enseñar su trabajo, o sea, no sé, cuando veo, tocó venir a Elizabeth, no sé si conociste a un chavo que llamaba Sergio Camacho. No, recuerdo un chico, bueno, no sé si sea él, un chico que se llama Kem, Kem el Molesto. Ah, también Kem, ¿no? También es otro. Y Sergio Camacho es otro. Él dibuja muy bien, estudió para contador, pero así fue estudio porque su jefe yo creo lo obligaba, entonces este pedo, ¿no? Pero él dibuja y ahorita ya que ha terminado su carrera pues ya se dedica más a este pedo de dibujar, ¿no? Pero es muy tímido, güey, entonces, puta, me revienta y como que siento que le faltan también esos huevos de estar enseñando su trabajo. Yo cuando empecé yo veía mucho, los primeros ilustradores que yo veía era a Meave, güey, entonces, o a Bandita así y decía, puta madre, yo quiero llegar a su nivel, ¿no? Y lo que hacía es que publicaba a diario, güey, en Facebook, la pasaba publicando, hacía una ilustración al día casi, casi, güey, para empezar así a bombardear y eso me ayudó mucho, güey, entonces, fue que me empezaron a reconocer Bandita, entonces, a mí me valía madre si la gente no le gustaba mi trabajo, ¿no? o si tuviera que vieran que yo estaba produciendo. Entonces, yo creo que a lo mejor le falta a este tipo de chavos, ¿no? Que son más retraídos. ¿No sientes a veces como que te da, no sé, como coraje, como un poco de impotencia, como el, ah, cabrón, quisiera tener yo ese talento que tienes tú. Digo, en tu caso, no, porque tú también eres muy talentoso, ¿no? Pero es como, güey, tienes ese talento que tienes tú, güey, para yo usarlo, ¿no? A lo mejor yo tengo la otra parte que es como mucho más de hablar con la gente y a mí no me da pena y así, pero es como, güey, el talento que tú tienes, aprovechalo. Y me pasó, justo también ahorita que mencionabas, esta vez que fuimos con Kem, que me dio, que me dio, muy bueno, le costó trabajo acercarse y decirme, mira, ve mi sketchbook, ¿no? Y cuando lo vi fue así como, ¡guau! O sea, güey, ilustras mejor que muchos que conozco que se dedican a eso y que viven de dibujar, ¿no? O sea, y dibujas tú muchísimo mejor, nada más te falta como quitarte ese candadito y como bien dices, a veces es de la misma familia, güey, ¿no? O sea, a veces la misma familia es la que te dice, no, no se puede vivir de eso o haz otra cosa o cuándo vas a encontrar un trabajo de verdad o métete a un lugar donde te den seguro social o esas cosas. A fin de cuentas, si le pones ganas, se puede y ya después tú te pagas tu seguro social, güey, ¿no? O sea... Güey, sí. Sí, no quedas otra. Más nosotros que estamos así, ¿no? De freelance, sí está más cabrón, ¿no? Claro, y ya después te toparás con otras cosas, ¿no? Ya te topas con que tienes que darte alta en hacienda y de esas cosas y ya administrar y pagar un contador y todo. Digo, tu amigo que es contador e ilustrador, pues la tiene más fácil, güey. O sea, él ya sabe cómo se maneja. Sí, sí, ahí tiene la ventaja, güey. Él ya puede decir ya cómo hacer un recibo, una factura sin broncas y además su declaración y además una ilustración chida. Ah, güey. Sí, sí, sí. Yo soy pésimo para todo ese pedo de administrativo, todo. No mames, soy un caos, güey. Sí tengo mi contador, pero yo todo se lo dejo ahí. O sea, sí checo, pero sí, no mames, también me cuesta. Yo soy el padre de mi que sé dibujar, güey. No fui bueno para otra cosa, güey. Yo he visto mucha banda que es bueno para mil usos, güey, que sabe hacer todo, güey. Yo no, güey, yo soy un inútil en todo lo de alto. Pero está bien, güey, está bien. O sea, esto si lo trasladamos a la ideología japonesa u oriental, bueno, sobre todo japoneses, es, güey, ser experto en una cosa, güey, ¿para qué queremos ser expertos en tantas? En mi caso, no, no soy experto en ninguna porque le quiero picar a todo, ¿no? Pero está chido, güey, o sea, también está chido. Justo también esta parte como que tú decías, ¿no? Yo le dejo a él todo, la parte de números, se traslada también a la parte del trabajo, ¿no? Le empezar a decir, bueno, yo soy bueno en esto y tengo que empezar a trabajar con otras personas que hagan otras actividades que sean muy buenos y que puedan darle como fuerza al trabajo de todos. Y surgen proyectos bien bonitos como, voy a ahora hablar de este proyecto en el que pudimos, no, antes de eso, espera, voy a dejar eso del proyecto más adelante porque eso pasó después. Tú decías que cuando vas a congresos o cuando nos invitaban a congresos y había más colegas, pues está chido porque además te empiezas a topar con más banda talentosa, tanto los que están como espectadores, digamos, ¿no? O como asistentes, como los que están de ponentes y empiezas a hacer una hermandad bien chida o empiezas a hacer nuevas amistades. Y fue lo que pasó justo en ese fabuloso viaje que yo creo que ha sido de los viajes que más he disfrutado para dar una conferencia como este viaje a Orizaba, güey. Voy a poner en contexto a todos. No recuerdo el año, la verdad, que tiene, pues yo creo que unos cinco. Con cinco, con cinco añitos. Yo creo que cinco años a prox. Y nos invitaron a varios a dar unas conferencias a Orizaba. Yo no conocía a Orizaba, yo había ido alguna vez hace muchos años a Jalapa, a una bienal del cartel, pero no conocía a Orizaba. Y entonces, para mi suerte, tampoco sabía quiénes iban, para mi suerte me toca que en ese mismo evento estaban Johnny Tentáculos, estaba Arti Chicle, estaba Eva Bracamontes, estaba Carla, Carla Raza, estaba ¿quién más estaba en ese evento? Alguien se me está olvidando. Bueno, estaba Andrés, Ceros Andrec, que ahí lo conocí que iba como invitado. Y se me está olvidando alguien. Caray, o alguien más iba. Ya lo recuerdo, tampoco. No, bueno, si alguien de los que estaba en ese momento está conectado y me quiera decir. Si no, ahorita también lo tengo que checar porque se me hace una grosería no acordarme de quiénes estaban en ese evento. Pero bueno, estaban, pues la verdad es que puros amigos bien talentosos que que yo dije guau, o sea, es impresionante ver a toda esa banda que está, que estamos aquí, que a muchos no los conocía, a otros ya tenía el gusto como Johnny, como, como Arti Chicle, ¿no? O sea, los dos, Arturo, ya los conocía. Tino, Tino Najera también estaba, ya era el que se me estaba olvidando. Estaba Tino y todos ellos. Y bueno, fue una de las experiencias más padres porque además estuvieron bien chidas las conferencias, estuvieron, Reata Type también estaba, que él es también de Orizaba, si no me equivoco. Entonces, estuvo padre, estuvo muy padre, fue muy divertido. Ahí te conocí en persona, que también eso se me hizo, yo cuando dije, ah, voy a ir a Orizaba, te digo, yo ya te ubicaba y ya decía, el trabajo de Tavo es increíble y me gusta. Y por algo fue así como de, oye, pues estamos acá, ¿qué onda? Vamos a vernos y surgió, sí, ahí les caigo al rato. Yo creo que de las fiestas que más me he divertido, hace muchos años que ya no, que ya por gusto no tomo alcohol, pero yo creo que en esa, la fiesta y la borrachera que nos pusimos fue impresionante, amigo. O sea, no nos conocíamos y recuerdo que terminamos, no sé si solo yo o los dos, porque no me acuerdo si tú, bailando en un barrio sin playera y así para dos, así, wow, sin playera. Creo que solo era yo, ¿verdad? Sí. Sí, no lo dudaría. Sí, me acuerdo que Carlito estaba cantando y no, y eso es un tuchero, güey. Exacto, había una mesa de billar, o sea, fue una, la verdad es que fue un evento bien padre, porque justo esto que dices, ¿no? O sea, esto que dices de tener a banda que son talentosos, pero que después empiezas a hacer mucha amistad, esto que decías del, que subimos a la montaña, Johnny, Johnny Tentáculos, le tiene mucho miedo a las alturas, y recuerdo que nos subimos al, al, el eférico, y si era así como, o sea, veía su cara de Johnny, creo que Tino también, iban los dos así de, no, 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 y las caras abajo y así sufriendo los dos para llegar hasta arriba, y era, no, me evitan, y luego les decíamos, imagínense, que ahorita se quede así, que se vaya la luz, ¿no? y entonces, no, no, cállense, cállense, y así, nosotros los íbamos molestando, y para nuestra suerte, cuando veníamos bajando, no que se fuera la luz, pero ya después el operador nos dijo, ¿no? se queda detenido el teleférico, o sea, justo a la mitad, y no sé cuántos metros sea eso, güey, o sea, unos 100 metros, 80 metros, 120, no sé, güey, y entonces nos quedamos detenidos, no, bueno, de verdad que sí fue un momento así de, ¿neta? O sea, estuvo bien chida la aventura, conocí a unos amigos, aquí me voy a morir, el teleférico no estaba, y ya después empezó a moverse otra vez, y fue así como, ¿no? Pero la cara de muchos, y sobre todo de Johnny, este, era así de, güey, esto está horrible, pero yo creo que fue uno de los viajes, te digo, que más disfruté, y también tiene, tiene mucho, tiene mucho, mucho, que cuando yo vi tu trabajo, o sea, y ahora regresando a este, este día que nos conocimos, y que yo ya dije, ah, qué buena onda estaba, y empezamos a platicar, y empezamos a cotorrear, después fue la fiesta y todo, y que después me enseñaste tu sketchbook, y dije, güey, explotó la cabeza, literal, porque dije, el talento que tiene, güey, o sea, yo, Caro sabe, Caro sabe que estoy perdidamente enamorado de, de, de ti, tu arte, ¿no? Porque, justo le decía esto, güey, es que es un tipo extremadamente agradable, sencillo, nada, este, nada rockstar, y tiene un talento que desearíamos tener el 90% de los ilustradores en México, güey, o sea, bueno, de Latinoamérica, güey, así. No, 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 gracias, 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 es raro, güey, yo no me creo así, estar en tanto, como luego me he visto tus historias, ¿no? Que pones tus ilustradores favoritos, ¿no? Y te agradezco que me pones a mí, ¿no? Pero sí como que me siento así, ah, como que no me creo mucho, es que hay mucha banda, güey, yo veo mucha banda muy pesada, güey, y mucha gente me ha dicho que, que si yo me considero un buen ilustrador y todo eso, obvio sí es malo también pecar de, de sencillez, ¿no? Pero si viendo tanta banda, como que digo, chale, no estoy tan así para que la gente me voltee a ver, ¿no? O sea, yo nada más hago mi chamba, güey, porque me gusta y, y porque eso vivo, ¿no? O sea, no estoy buscando tanto ese, ese reflector o esa aprobación, ¿no? Pero de todas formas se agradece, camarada. No. Y más de banda que pasada, como tú. Pero, pero también es, digo, lo hemos dicho muchos, ¿no? Y es, y se ha publicado muchísimo acerca de, de este tema, que es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Y que a veces no creemos que somos, este, buenos o que hay otros mejores y tal. Yo te, o sea, yo te lo digo así, o sea, tu, tu, tu nivel de trabajo y de ilustración está por encima de muchísimos, o sea, está por encima de muchos, porque, por eso yo te preguntaba si, si era algo nato o algo que habías ido trabajando, porque además, más allá de que técnicamente, ¿no? O sea, a lo mejor, este, la manera en la que metes colores, o la manera en la que haces texturas y tal, eso quizás es algo que puedes aprender, ¿no? Con algunas clases de dibujo, este, no sé, es cuestión técnica. Pero la cuestión que, que yo veo también en lo que tú haces, y aquí ahorita tú me, tú me dirás si tiene algo que ver, eh, tiene mucho más la parte artística, la parte conceptual, la parte de, de, de composición, de que veo tus ilustraciones y cuentan una historia, o sea, que, que eso es esta onda como mucho más romántica, si queremos decirlo, aunque, aunque tiene mucho esta onda de la muerte, o, o cosas más lúgubres de repente, pero, sin llegar a lo dark, ¿no? Pero, pero tiene, tiene mucha historia todo tu trabajo, y entonces para mí eso es lo que le da, además del talento, ese valor agregado, porque es como, muchos podríamos dibujar, ¿no? Y podríamos ser monitos, y podríamos hacer cositas, y, y algo así, pero, a veces es difícil que eso te, te dé un sentimiento, es como más la parte artística, y aquí justo lo que te iba a preguntar, si tiene mucho que ver, esto de la zona en la que estás, porque a fin de cuentas, para los que no conocen, Veracruz, además de que es un estado, este, largo y grande, ¿no? En la república, y con lugares muy separados entre sí, pero, al menos, no sé, Córdoba, Orizaba, Jalapa, son estos lugares que tienen mucha esencia artística, ¿no? O sea, mucha gente que hace cartel, mucha gente que hace pintura, grabado, son las zonas, sobre todo, te digo, de Veracruz, no sé si eso tenga que ver con, o sea, parte de la inspiración que tú tienes, de tus ilustraciones, que le dan ese toque, ese toque especial. Sí, pues yo creo que inconscientemente sí afecta, ¿no? Todo este contexto que, en el que me rodea. Yo siento que, la verdad, yo cuando, de morrito, te digo que era muy, muy, muy tímido, este, y aparte, sufrí bullying así cabrón en primaria, güey, en secundaria y primaria fueron como, porque yo no hablaba bien, güey, o sea, de hecho, como que tartamudeo, todavía tengo como secuelas, ¿no? Pero de morrito era muy marcado, entonces, toda la banda me castraba, güey, así de, el tartamudo, el tarta, así, ¿no? Entonces, yo me, me retraí mucho, güey, y no hablaba, entonces, encontré el dibujo y para mí fue un medio de expresión bien cabrón, güey, o sea, fue como un, yo, yo comencé como con una necesidad, ¿no? El dibujo para mí era como, necesito esto para poder expresarme, güey, entonces yo lo que hacía, así, como tú dices, muy romántico, este, dibujaba, como me sentía, güey, hacía escenas así de, de morrito, güey, o sea, de 15 años, empecé a hacer graffiti, pero empezaba a hacer como, meter esto de, de la expresión, ¿no? O sea, de lo que yo sentía, iba, ahí se va a chocar mi celular. Yo sé, ¡Uy! Estaba la parte, estaba la parte, este, así, anímica, emocional, y el celular, me puso triste, güey. Ok, entonces, yo creo que eso es como que, se quedó esa, esa venita, de, de estar, de todo lo que hago, tiene como también, llevar algo, un sentimiento, una reflexión, ¿no? Porque era mi forma de expresar, güey, de hecho, para, cuando yo le llegaba a una niña, güey, estaba cabroncísimo, entonces yo usaba los dibujos, güey, yo hacía, o sea, o sea, como mis viñetas, donde yo me declaraba, güey, entonces, yo creo que todo eso, incluyó, actualmente, en lo que hago, ¿no? O sea, en la forma de que, yo no puedo hacer un dibujo que solamente sea bonito, güey, tengo que meterle algo, algo mío, ¿no? o que diga algo especial. Sí. Pero sí, yo creo que va desde ya. Y se nota, te digo, se nota mucho, porque a fin de cuentas, es esa parte que tiene como ese extra, que a veces nos hace falta a muchos, ¿no? O sea, podrás dibujar bien, podrás tener talento, podrás hacer cosas, pero ahí, o sea, ¿qué me dice, ¿no? O sea, ¿qué me dice eso, ese dibujo que está subiendo? Podría estar muy padre, técnicamente podría estar muy bien, pero no me dice nada, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y hay otra cosa, que también hace rato tú dijiste que empezaste calcando justo estos dibujos de humo y de todos estos grafiteros de la vieja escuela, ¿no? Y yo te quería preguntar también, porque tus ilustraciones tienen muchas figuras humanas, realistas, detalles como mucho más, sí, cercanos a la realidad. Y hace unos meses, hace un año, dos, no sé, me tocó ver un curso de un par de ilustradores que a mí me gustan mucho y que yo siempre tuve esa onda como de, no, calcar no está chido, este, como que dibujar sobre algún objeto, una foto, no, no es como lo mío, mejor, aunque me quede medio chueco, pero mejor lo hago yo, ¿no? Y de repente veo este curso de ellos, veo estas clases de ellos y veo que calcan, ¿no? Dicen, ah, pues mira, tomas una foto de tal cosa o buscas una foto, lo calcas y después lo dibujas, obviamente después ya que hasta calcar es difícil, o sea, muchos podrán decir, ah, pues lo calcaste, pues sí, güey, a ver, cálcalo tú y que te quede chido, no es lo mismo, ¿no? Ajá. Pero, pero yo lo vi y me desbloqueó justamente esto que de repente pasa, ¿no? Me desbloqueó ese como, bueno, sí, güey, si voy a dibujar, no sé, un modelo de tenis, ¿no? Y me cuesta trabajo dibujarlo de cero, no pasa nada si le tomo yo una foto, busco una foto que se adapte a lo mejor a la posición que tiene, dibujo a lo mejor un poco sobre él y después ya le meto más cosas diferentes, ya que nada más haga como el calcado del dibujo y diga, esa es mi ilustración, o sea, a lo mejor le pones como este extra que te digo que vi en ellos. Claro. Te calcaron así como unas cosas y después fue como de, ah, bueno, y después le empezamos a meter y pum, ya después le meten este ondas de ya su estilo de ilustración, sus trazos, sus colores, su sombra, su volumen, lo que sea. Y de repente es como, wow, o sea, ya no se nota que es que creaste la foto, ¿no? En tu caso, ¿en algún momento usaste eso o si todo es de dibujo tradicional? Sí, hay partes que sí necesito usar la referencia, ¿sí? Más cuando me bloqueo, güey, a veces yo creo que la gente que nos ve así, que ha de pensar que somos, no, que a la primera sale el dibujo, ¿no? Yo la cago un chingo de veces, boceto un chingo de veces, a veces no me sale, güey, tengo que dejarlo, güey, porque estoy bloqueadísimo, ¿no? Y cuando me pasa eso, necesito como referencias, güey, o luego agarro a mi esposa y le tomo fotos, güey, o sea, pongo una posición así y ya le tomo fotos y ya sobre esa voy dibujando, o sea, no, no calco tal cual, güey, yo cuando voy calcando sobre la marcha voy, voy cambiando todo, o sea, nada más como una estructura al fondo, pero sí, yo creo que la referencia y todo eso se puede ocupar, es parte de un proceso, ¿no? Entonces, yo también, yo de hecho busco, veo muchos tutoriales o cursos, güey, en estas páginas donde venden, este, me la paso comprando, güey, sí, porque, y nada, me adelanto al proceso, güey, me encanta ver los procesos de los ilustradores, y porque sé que algo me va a servir, güey, o sea, te puedo tomar, entonces estoy como, no me cierro a que ya, yo, mi forma de dibujar ya es la mía, o sea, ya no quiero aprender nada, ¿no? Entonces, yo, yo sigo buscando, así, viendo como, por ejemplo, Raúl Urias, güey, me vuela la cabeza su proceso de ese güey, cabrón, y también tu dibujo, güey, está súper cabrón, y luego cuando subes sus historias de todo su pinche mood, ¿no? Que tienes para sacar una imagen, y dices, ¡ah, güey, qué pedo, güey! Entonces, todo eso me, me emociona, güey, me mama un chingo ver el proceso de un dioscarador, más que el resultado final, el proceso es lo que más me gusta. Que yo creo que eso también es lo que te va dando el tiempo, ¿no? O sea, en nuestro caso ya tenemos como claro, eh, qué queremos hacer, o cómo queremos hacerlo, entonces justo esto de de repente ver, que por eso se volvieron tan famosos estos, este, procesos o speed arts, eh, que incluso ahora con, con, por ejemplo, con Procreate, ¿no? Que puedes exportar tu proceso, incluso para verlo, tú, aunque no lo subas, volver a ver como, cómo construiste una ilustración, es como, ay, güey, qué padre, ¿no? O sea, y uno, cuando estás estudiando, a lo mejor muchos de los que nos siguen, son estudiantes, o de los que han ido a talleres, obviamente son estudiantes, y lo que quieren es como, es que enséñame cómo se hace, ¿no? Paso a paso, casi que tutorial, ¿no? O sea, este famoso tutorial de paso a paso, te enseño cómo hacer una mano, pero ya cuando estás del otro lado, cuando nosotros ya vivimos de esto, que dibujamos mucho tiempo, todo el tiempo, no es necesario a lo mejor que te digan, mira, pues para hacer esto tienes que trazar así, sino que justo este ver cómo lo hizo, ya es como, ay, güey, ya entendí, ¿no? O sea, ya me vi, ya vi cómo puedo resolver otra manera de hacer mi trabajo. Sí, sí, yo, por eso veo, me encantan los procesos, güey, porque sí, ahí puedes ver realmente cómo es el ilustrador, ¿no? Cómo, cómo piensa, güey, entonces, para mí eso me, me fascina, güey. Oye, y decías que muchos han de pensar que no sale a la primera, y hay un ilustrador, si no me equivoco, es coreano, Kim Jung, que yo me quedé así de, cuando vi el primero, o sea, en los primeros videos de él, o sea, neta, le sale a la primera, güey, o sea, y sí le sale a la primera, güey. Sí, güey. Me tocó verlo en un, en una conqué, si no me equivoco, que ya no alcanzamos a comprar su libro, se agotó, y les estaba haciendo dibujos a la banda, y era como de, ah, sí, dime qué quieres, no, es un tigre, ah, bueno, y, o sea, no era la carita del tigre Toño, güey, o sea, era un tigre de bengar, con músculos y así, solo con su, con brush pen, ¿no? Y era así como, con su pincelito, con un, este, estilógrafo, no sé, y era como, neta, güey, o sea, qué nivel de inteligencia debes de tener, o qué debe haber en tu cerebro, para que puedas hacerlo así, güey, o sea, por eso yo te lo preguntaba, porque cuando yo vi tu, pues yo vi eso, o sea, también era como de, güey, no puede ser que, que, que le dé vueltas a las hojas, y cada, y me quisiera quedar y enmarcar cada una de las hojas, güey, o sea, en qué momento, ¿no? O sea, quiero pensar que hay otros sketchbooks o otras libretas con rayones que no tienen tanta forma y no están tan bonitos, pero, pero está chido, güey, o sea, por eso te lo preguntaba. Sí, yo, de hecho tengo, no, no lleno en una libreta, güey, siempre, a comienzo un sketch, se queda a la mitad, güey, no tengo ninguno completo, güey, porque eso, me veo una libreta nueva y la quiero volver a pintar, o si me, que eso es muy, no sé si, si agarre yo bien el sketch, porque, yo lo agarro, me sale algo mal, no lo, no lo quiero volver a ver, güey, lo guardo, güey, y tengo que volver a hacer otro, y yo he visto que muchos artistas, su sketch es de prueba y error, güey, y así, ¿no? Pero yo no, güey, me queda como que ese conflicto ver, que tengo un error, güey, no sé si te tocó ver que estaba como muy ordenadito, güey, mi sketch, ¿no? Como que todo, porque sí me cuesta dibujar o sketchear así, muy burdo, güey, o sea, muy experimental o muy visceral, o sea, como que me cuesta, güey, tengo que hacerlo así, si no me gusta a mí, como que ya siento, ah, no sé, güey, es muy raro ese pedo que tengo con los bocetos. Sí, yo recuerdo ese que me enseñaste, que si broncas le ponías así casi que el figura uno y una descripción abajo, güey, y así a cada hoja, güey, o sea, porque si era todo ordenado, muy bonito y así, estaba, estaba bastante chido, la verdad. Sí, te digo, es que pedo de que no puedo dibujar así, y he tratado, güey, he comprado así, sketch, y digo, este va a ser para pura prueba y error, güey, y trato de hacerlo, y ya cuando comienzo la hoja, puta, ya empecé a hacerlo así, detallado, detallado, ya valió madre, güey, entonces, sí me cuesta, güey, yo creo que sería algo que tengo que trabajar, güey, porque necesito como relajarme más para dibujar, güey, como que estoy pensando mucho en el final, en el resultado final. Yo recuerdo que yo tenía como libretas, y ya tiene mucho, de hecho, es una de las cosas que quiero retomar, dibujar otra vez en papel, pero tenía libretas, escribe, güey, así de hojas blancas, de escolar, y en esas decía, pues en esas es rayonear, o sea, ahí no va a haber nada bonito, nada fino, y yo tampoco creo que tengo un sketchbook terminado o fino, así, creo que no, o sea, también es como de, ahí es lo que va saliendo, y agarras otro, y después agarras otro, y, pero oye, a ver, hace, yo te digo que soy muy fan de tu trabajo, y de las cosas que haces, y, algo que hemos visto también, sobre todo, Caro y yo, que hemos estado organizando cosas relacionadas con ilustradores, o trabajando con otros ilustradores, de repente en proyectos, es que somos un gremio que es complicado hasta cierto punto, porque, pues de repente hay como grupos, grupos de amigos, y entonces todo gira en torno a ese grupo, o de repente ya hay algo, ¿no? Que en algún lugar se vieron feo, no sé, y, y, y entonces, este, ya no se hablan, o X cosa, ¿no? O, ah, él se me hace que es sangrón, y entonces ya no le hablo, como que es un grupo complicado, el medio general de la ilustración, pero algo que a nosotros nos ha gustado mucho siempre es, el, el poder compartir, tanto proyectos independientes, o personales, o más experimentales, como proyectos de trabajo, y esto creo que habla también de empezar a ser más grande la amistad y el gremio, y hace unos años, justo nos tocó poder colaborar en un proyecto, y aquí algo que, que a mí me gustó mucho, y que yo, desde que empezamos ese proyecto, eh, defendía mucho el, vamos a, a no hacer, no, no lo quiero hacer yo, ¿no? Eh, y entonces, platicaba con, con el productor, para los, les voy a poner en contexto, hace muchos años hicimos, bueno, un par de años hicimos unos comerciales, para la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el ejército de acá en México, que es la Sedena, y, y entonces, recuerdo que, yo ya tenía varios años trabajando con, con esta productora, eh, con Giro Negro, y Aldo, que es el productor, me decía, Gabo, haz tú las ilustraciones para tal, y queremos este concepto, y todo, ¿no? Pero los, el cliente quiere algo como mucho más realista, y yo le decía, es que yo no puedo, pero güey, dibujas y dibujas bien, sí, pero yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer eso, ¿no? Que mira, mejor, démosle esa chamba, o unamos al proyecto, a alguien que sé que lo vas a, sacar muy bien, ¿no? O sea, y que lo va a lograr bastante bien, y ahí fue donde, yo defendí desde el principio, quiero que esté tabo, quiero que esté, y me aferré, hasta que fue como, ahora, vamos a escribir, y al final quedó un proyecto súper bonito, que, ni de chiste, o sea, ni la mitad hubiera logrado sacar, yo, y menos en el tiempo que lo, que lo necesitaba, ¿no? ¿Tú cómo ves esta onda de, de, del poder de repente, compartir, este, o decir, va, yo no, yo no voy con ese estilo, pero te puedo recomendar a alguien, ¿tú cómo ves esta onda de que el gremio de repente está medio roto, y a veces queremos comernos como todo el pastel completo, en lugar de, de, de dividirlo? Sí, a mí me ha pasado, yo también, como tú, te agradezco ese día que me pasaste la chamba, este, igual, me ha caído chamba de, por ejemplo, de diseño, güey, yo ya no diseño nada, güey, me, me estresa, diseñar, güey, este, entonces yo, no, yo digo, no, tengo un amigo que hace diseño, ya, mejor le paso el trabajo a él, ¿no? Aparte, no quiero hacerte algo que, que va a quedar mal, y aparte también queda, o sea, quedo mal yo, ¿no? Porque no te va a gustar, entonces sí, trato de ceder ese tipo de trabajos, sí, o animación, por ejemplo, yo no hago animación, o, no sé, cómic, güey, luego me han pedido mucho cómic, digo, no, güey, yo no hago cómic, yo respeto mucho a todos los que hacen cómicos, es una chamba súper perra, güey, aparte que tienes que dibujar todo el personaje igualito, güey, no, no está cabrón, entonces sí, tengo como amigos, ya, mejor, me paso esa chamba, ¿no? Y creo que también es bien para ti, ¿no? Porque si no, te estresas, y haces tu trabajo mal, ¿no? Al principio sí lo hacía, la neta, ¿no? O sea, cuando comenzaba, pues, quería agarrar toda la chamba, ¿no? Pues para mantenerme, este, pero terminaba estresadísimo, entregando trabajos que, la neta, ni de pedo voy a subir a mi portafolio, ¿no? Porque si no, no, no me gustaron, no me gustó el final. O que al final terminas quedando mal, ¿no? Con el cliente, porque a lo mejor no era lo que él esperaba, y tú por querer, pues, sacar la chamba, pues ahí lo intentas y no te sale, ¿no? Entonces sí, te digo, nosotros somos como muy, nos gusta mucho eso, incluso a veces cosas que nosotros podríamos hacer, decimos, pues no, pero se vería más bonito con la mano de alguien más. Claro. Entonces eso está padre, y creemos que eso ayuda mucho a que las cosas sigan creciendo, y empiezas a hacer redes de amistad mucho más chidas, y justo este proyecto, bueno, ese fue un proyecto real con un cliente pagado, pero después surgió el Fight Club, ¿no? El Illustration Fight Club, donde también te dije, tiene que estar Tavo, ¿no? Así, y mi final era, era Aki contra Tavo, así, ese era, ese era mi, y ganó Mike, y el Mike nos dio la sorpresa a todos, porque además es un tipo muy talentoso, y que tiene mucha facilidad para, para encajar, y para lograr ese, ese gancho con la, con la banda, ¿no? Además, tiene una vibra súper chida, pero, pero mi final ideal era, era Tavo contra Aki, ¿no? Por, por los estilos, digo, obviamente me gustaría que, me hubiera gustado que llegara cualquiera de los amigos a la, a esa final, pero, pero era como, yo, yo decía ellos dos, o sea, me gustaría ver, qué logran, ¿no? Porque tienen estilos bien padres, porque su manera de ver las cosas es muy diferente, y, y está padre, y este tipo de proyectos a nosotros nos ayudó, bastante también a hacer mejores relaciones con, con amigos, y creo que también a mostrar otra parte de, de, de los ilustradores que estaban participando. Sí, 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 estuvo bien chido, ¿no? La neta, y ver, y ver que, como te decía al principio, hay banda bien joven, güey, yo veo morros así de 23, 24, güey, que tienen un nivel casi, no mames, yo no dibujaba hasta su edad, güey, o sientes que ya te están pisando los talones, güey, o sea, sí, sí, está chido, güey, o sea, que también te ayuda, ¿no? O sea, yo estoy con, siempre hay como que actualizarse, ¿no? Y si te quedas así rezagado, pues te van a llevar todo, y vas a terminar ahí botado, ¿no? Y más que te digo que viene la banda. Claro, y cierto, eh, se, se enfrentaron, sí, Aki y tú, en la semifinal, y te ganó Akiman. ¿Y cuántos años? ¿Y cuántos años? Sí. Y está morrita, ¿no? No sé cuántos años tiene. No sé cuántos años tiene Aki, Aki estuvo invitada la semana pasada, y no, digo, no, dicen que a una mujer no se le pregunta de su edad, no sé, pero no sé cuántos años tiene Aki, no sé, bueno, luego investigamos cuántos años tiene Aki, pero no creo que tenga más de 30, o sea, no lo creo. Nosotros ya vamos para los 40, ¿verdad? Ya, ahí vamos, amigo. ¿Tú tienes 36 igual? Tengo 36 años. No, acabo de cumplir 37, güey, acabo de cumplir 37 el 9 de agosto. O sea, yo estoy más capaz de ver el cuarto piso. Por un añito. Oye, oye, güey, ¿qué, qué, qué tan común es que, que de repente no tengas ideas o no tengas ganas de dibujar, güey? O sea, que de repente digas, pues sí, es lo que hago todo el día, es lo que me voy a comer, eh, pero, pero hay días que dices, no, no, no tengo ganas, ¿qué tan, qué tan frecuente es? pues fíjate que, que es una de las cosas que a veces sí está como gachita, es como lo que callamos los ilustradores, güey, pero es, a veces ya no te da tiempo de dibujar, güey, o sea, yo ya no dibujo casi a papel, ya casi no me da tiempo, güey, y me gustan chingo, güey, pero ya no, ya cuando llego a agarrar una hoja ya estoy como bloqueado, ya cansado, güey, de toda la chamba que, que hago en el día, este, así como que ya, ya no, no dibujo para mí, ahorita, güey, o sea, todo, tiene un rato que no, que no hago algo así para mí, o sea, todo es comisión, comisión, que está chido, o sea, no me, no me estoy quejando, ¿no? pero, claro, pero sí, también falta esa parte, ¿no? de que, por la que comenzaste, ¿no? de que lo hacías porque tú querías expresar algo, transmitir algo, ¿no? Y este, y yo, yo lo que hacía es ir al café, güey, yo soy mucho de ir al café a dibujar, güey, pero ahorita con pandemia también se redució eso, güey, entonces sí, o ya cuando voy al café, voy a ir a trabajar, güey, llevo mi, gracias a ti, compré mi iPad, y el té. No, pues gracias a ti que te lo pagaste, güey, no, si te lo hubiera regalado, yo nada más dije, güey, antes. Fue el diablito malo que dijo, y compralas, compralas, la machida, güey, y ahora me la llevo a trabajar, güey, el café, entonces me llevo para, para hacer comisiones, güey, pero fue el día, buen consejo, güey. Sí, sí, es una joya esa madre. ¿Verdad que sí? Es del diablo. Yo me acuerdo, güey, yo soy, este, medio fanboy de Apple, o sea, la verdad soy medio fanboy, lo único, lo único que ya no tengo es un, es un iPhone, o sea, ya uso mi, mi Huawei porque me gustó más, ¿no? Pero, pero sí soy medio fanboy en tener una Mac, y en tener, cuando salió el iPad, el iPad Pro que ya podías usar el lápiz y todo, dije, güey, eso tiene que ser mío, güey, ¿no? Y recuerdo, digo, no voy a decir, ay, fui de los primeros, ¿no? Pero sí recuerdo que sí casi que cuando salió en México, sí dije, ay, sí, me la voy a comprar y tenía ya mi lanita ahorrada para comprármela. Y recuerdo que les decía a muchos amigos, o sea, a muchos, mira, está bien chido y cómpratela. No, yo no, no, yo no, no, que no sé qué, no, ay, pues es que mi compu y tal, ¿no? Y así era como de, bueno, no, está, está bien. Y ahora, muchos de ellos usan el iPad, güey, entonces es como, yo voy, ¿no que no? O sea, es una herramienta bastante chida, güey, o sea, a mí sí me, a mí me sigue gustando muchísimo. Sí, sí, yo también veía de esos, güey, güey, que no, yo, mi Tintic ya la chingada de lo demás, ¿no? Pero sí, esa madre hace mucho paro, ¿no? Más para moverte, ¿no? Te ayuda mucho trabajar en cualquier lado. Siempre no puedes llevar, y aparte ahorita ya una Tintic ya está carísima, güey, ya, ya está muy cabrón comprarte, bueno, las Wyom, ¿no? Que están ahorita más o menos ahí, pero nunca he probado una, entonces quién sabe cómo está. Espérate, te voy a contar justo, justo este, por qué, por qué tuve también el iPad. Un, un alumno al que le daba clases llegó de repente así con su iPad Pro así de 12 pulgadas, así la, la grandota, ¿no? Y entonces llega con su lápiz y así de, mira, Gabón, lo que me acabo de comprar, creo que también acaba de salir, ¿no? Bueno, acaba de salir y me dice, mira lo que me acabo de comprar, y yo así de, wow, ¿no? Y entonces me dice, yo, yo después me quedé así como, güey, ¿quién hace eso, no? Me la presta y me dice, ten, llévatela, llévatela unos dos, tres días y pruébala, güey, para que, para que, era un chavito el que le daba clases, ¿no? Sebastián, y entonces me da la, me da el iPad y me dice, llévatela un par de días, el fin de semana, pruébala y ya después me la regresas. Y yo así de, ¿neta? Sí, 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 entonces me la da y para mi suerte me la presta y veo una publicación de, de Maxstor en México, donde decían que si hubieras una ilustración echan el iPad y si ganabas te daban un Apple Pencil, ¿no? El primer Apple Pencil. Y entonces yo dije, ya tengo el iPad, pues voy a hacerlo, ¿no? Me la presta para hacer esta ilustración y tal. Sí, sí, claro, entonces hago mi ilustración, la subo, se las mando a ellos y gano, ¿no? Y entonces me gano el Apple Pencil. Y yo así, pues está chido, y ahora, pues, ¿qué hago con el puro lápiz? Necesito el iPad, ¿no? Y así fue. Sí fue que medio me obligué a comprar. Y fue, estuvo, estuvo padre también la experiencia porque fue como, bueno, ya tenía el lápiz, ya nada más me faltaba en dónde usarlo. ¿Tú trabajas de, aparte en la compu, ¿trabajas en tableta o sin ti? No, yo uso, o sea, en la compu ahorita que uso más Illustrator, que es prácticamente el programa que siempre uso, sí tengo mi tableta, tengo una XP-Pen, pero tableta normal, no de pantalla, que justo ahora quiero cambiar, ahora sí me quiero comprar una, una Wion con pantallita para probarla y para, para ver, porque sigo trabajando mucho en la compu, o sea, sí sigo trabajando mucho la parte de Illustrator en la compu, pero yo te diría que ahora el, no sé, 60, 70 por ciento de mi chamba está hecha solo en el iPad, ajá, o sea, y lo mismo, tanto usando Procreate como usando Illustrator, o sea, muchas cosas de vector, también ya las empiezo a trabajar en el iPad y después ya las paso a la compu y de ahí le doy como el toque final, digamos, y ya, pero yo creo que un 60, 70 por ciento de lo que hago es en el iPad. Vale, es bastante, ¿no? Sí, sí, yo no pensé que fuera a ser así, también esa es la otra, que de repente mucha banda seguramente a ti te han preguntado, ¿no? Así como de, oye, ¿y qué tableta uso? ¿y con cuál empiezas? Es como, pues, con la que ahorita puedas, ¿no? O sea, yo recuerdo haber empezado con una, este, Logitech o Verbatim o no sé, creo que era Logitech, y era malísima, güey, ¿no? Pero pues era como lo que había en ese, en ese momento, y ahora, pues es como, güey, pues ahorita yo, yo no podría quejarme, porque a fin de cuentas, gran parte del trabajo que hago, lo hago en ella, y pues se paga solita, ¿no? Entonces ya dices, ya no es un gasto, a lo mejor cuando estás empezando, sí es un gasto, pero después se vuelve, sí, sí, pues tu equipo de trabajo, claro, sí, 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 yo todavía trabajo muy poco, así trabajo en la iPad, pero no tanto así, güey, o sea, yo sí sigo trabajando mucho en el escritorio, o sea, trabajo mucho cuando, por ejemplo, la llevo al café, a trabajar, o, a mí me ayuda mucho en la línea, güey, la hago mucho más rápido en la iPad, güey, entonces todo el Art Light, lo hago en la, en la iPad, y ya lo paso en Photoshop, y ahí ya empiezo a pintar, güey, porque se me hace más fácil, y queda mucho mejor, güey, en la iPad. Como que lo controlas más, ¿no? Sí, 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 a mí me gustó mucho eso. Oye, y, digo, ya vi ahorita ahí los, los monstruitos y todo esto, y muchas de tus ilustraciones tienen como esta esencia, te digo, medio, medio oscuras, llegar a ser dark, pero sí como más, este, más de luces, citas, tenues, y toda esta onda, ¿tú eres así? O sea, tú eres como más de esta onda de, de lugares con poca luz, de música como, no sé si, nos podríamos ir a los dos lados, o sea, como música muy, muy relajante y muy tranquila, o de plano heavy metal y estas ondas, ¿cómo eres, cómo es, cómo es Tavo, güey, antes de empezar a crear, ¿qué hay alrededor de ti? O sea, ¿cuál es el, esa parte que envuelve lo que después sale en tus ilustraciones? Bueno, en primera, esta luz no hay, güey, estoy a, a oscuras, güey, me gusta trabajar a oscuras, güey, o sea, con luz me, me, me empiezo a como a sofocar, güey, yo no sé si estar así apagado como una cueva, güey, y este, y escucho música, pues como muy, no sé, güey, bohemia, güey, no sé, me gusta la trova, me gusta así, música más, no soy tanto de rock, o sea, sí rock, pero un poquito más de mi época, güey, nuestra época, güey, de mi época, güey, pues tampoco somos tan grandes, o sea, a ver, que, este, Enrique Guzmán, ¿no? Así, los rebeldes del rock, o sea, más o menos de nuestra época, no, no, pero música más relajada, más tranquila, güey, yo soy muy tranquilo, entonces, pedo, güey, o sea, me gusta los lugares silenciosos, güey, o sea, soy como muy, hasta cierto punto, como aburrido, güey, ¿no? Y me gusta mucho el silencio, güey, yo puedo estar así, luego mi esposa, no sé si se moleste, pero luego me gusta estar muy callado, güey, o sea, como que fue muy así de, de estar ese tiempo conmigo, güey, o estar yo solito, güey, y así, y me lo respeta, ¿no? Pero sí, como que siempre trato de estar así como, yo creo que es normal, y creo que toda gente tiene que tener ese tiempo, ¿no? A solas, ¿no? Entonces, sí, yo soy así, güey, ya, soy muy, muy oscuro en ese pelo. Acá en la, acá en la casa, habíamos, ya desde hace mucho, tenemos este, no, no chiste, porque no es una onda de chiste, más bien como esta, que de repente decimos que, que yo soy medio autista, y que eso le pasa como, este, como muchos ilustradores, ¿no? Porque de repente puedo estar platicando, podemos estar haciendo algo, y de repente, ah, se me ocurrió una idea, me pongo a dibujar, y te desconectas de todo lo que esté pasando alrededor, ¿no? Y ya, entonces dice, claro, tengo mi, mi niño autista, obviamente guardando, este, que las personas que realmente tienen esta enfermedad, este, espectro, ¿no? Sin faltarles el respeto, pues, pero es una manera también como de que, a fin de cuentas, es eso, ¿no? Te desconectas de todo lo que está pasando a todo alrededor, y entonces te clavas en tu, en tu chamba. Yo, fíjate que no me, no, no soy tanto de dibujar con, con poca luz, o sea, yo sí necesito como, como mucha luz, pero esto que dices de tener poquita luz, como creo, creo que hace que te centres todavía más, en lo que estás, en lo que estás dibujando, o en lo que estás haciendo. Sí, pero no hay tantos como distractores, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí pasa igual, yo soy de las personas que si le hablas, más de 20 minutos, me voy, güey. O sea, luego, luego he estado con personas, y mi esposa, y están, habla y habla, y me voltea y me dice, yo te fuiste, ¿verdad? Y sí, güey, me pierdo, güey, o sea, me llega una idea en la cabeza, y ya me voy por ahí, güey, y ya no hago caso, güey, nada más como que asiento con la cabeza, y ya. Pero sí, yo creo que es un mal de ilustrador, ¿no? Pues qué bueno que ahorita, güey, ya aguantaste un buen rato, güey, porque, porque nos quedas así, ya, se nos fue, ya está dibujando en tu cabeza, ya, o sea, creo que ahorita ya aguantaste, güey, un rato. Sí, no, no hay bronca. Ah, bueno, está bien. Oye, y a ver, cómo, cómo te cambió, o a lo mejor no tanto, esta onda de ser papá, y tener una actividad, que, pues, a fin de cuentas, ilustrar, como a lo mejor pintar, o hacer escultura, o no sé, este tipo de actividades, requieren mucho tiempo, y pues al ser papá, pues también requieren, tus hijos, tu familia, también requieren mucho tiempo, cómo, cómo te cayó esta onda de ser papá, y de decir, wow, ahora se movieron muchas cosas, o todo se mantuvo más o menos igual a como venía antes. Sí, pues cambió, pues yo creo que sí bastantito, ¿no? Este, cuando nació mi hijo, mi primer hijo, yo trabajaba todavía en la oficina, o sea, con mi, con el cuate que te digo, tenía en su casa, como una oficina, entonces yo iba, y estaba casi todo el día allá, güey, pero cuando nació, este, ya decidimos que cada quien trabajaba en su casa, entonces me tocó estar acá, y ver, estuvo chido porque me tocó ver como ese proceso de cómo iba creciendo mi hijo, después, como trabajo acá en casa, él luego viene, o sea, o venía, cuando era chiquito, esta es mi hija, es la que viene, entonces, pues ya me, me acomodé, güey, o sea, me acostumbré a tenerlos acá, güey, no, como que luego él dibuja atrás de mí, se pone ahí, y este, o me pide la tablet, la iPad, y dibuja ahí, güey, ve mis dibujos, o estoy trabajando acá, y atrás, y me está copiando, güey, lo que estoy dibujando, pues está chido, güey, y yo aprendo mucho de él, porque él tiene una forma como de, le mamas a ser monstruos, güey, así, lo ve de caricaturas, y tiene una forma de simplificar, como los niños, ¿no? Como que simplifican las formas, entonces, yo creo que también ayuda, me ayuda, me enseña mucho, ¿no? También, en ese sentido, y yo estoy, pues también, contentísimo trabajar en casa, y tenerlos acá cerquita, ¿no? Porque como dices, a veces no puedes convivir tantos con ellos, porque la profesión, sí, yo trabajo, estoy ocho horas, o nueve horas, luego pegado a la computadora, entonces, sí, pero la ventaja de acá es que, por ejemplo, estoy trabajando dos, tres horas, y me paro tantito, y voy con ellos, quince minutos, un ratito, ya me regreso, ¿no? Entonces, sí, estoy así, y cuando tengo tiempo libre, pues sí trato de estar un ratillo con ellos. Oye, y digo, sé que es muy pronto, porque son chiquitos los dos, tu hijo tiene, ¿qué, seis años también, más o menos? ¿Seis siete? Seis años, seis años, y la chiquita tiene dos. Tenemos hijos de la misma edad, tenemos el mismo look, dicen que parecemos gemelos, que además, creo que es el look de ilustrador moderno, ¿no? Porque el Mike también, ¿no? Mike está igual, Aaron Yandet también, o sea, yo conozco a varios también que tienen el mismo look, de la gorrita, lentes, o sea, esto es como el look, amigos, o sea, ¿te cuentas? Es la resistencia a envejecer, güey. Exacto, 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 y a mantenerte cool, ¿no? O sea, pero bueno, eso era otra cosa, pero yo te decía que hay demasiadas similitudes, ¿no? Pero te digo, es muy temprano, porque obviamente es muy pequeño, pero ¿te gustaría que él se dedicara a lo mismo? Digo, esto pensándolo en que de repente, como hace rato que decías de tu amigo, ¿no? Que era contador, porque a lo mejor sus papás, o su papá quería que fuera contador, y creo que cuando nosotros empezamos a estudiar estas carreras, o cuando nosotros dijimos, ah, yo quisiera hacer algo relacionado, pues en la mayoría de las familias no existía alguien, que se dedicara a eso, o algún conocido cercano, primo, o alguien, y entonces era como más la resistencia y decir, no, pues estudia medicina, administración, contabilidad, arquitectura, incluso, si era como lo más artístico, ¿no? Porque son profesiones, bien, ¿no? En la actualidad creo que obviamente muchos de nosotros, e incluso ilustradores o diseñadores un poco más grandes que nosotros, pues ya tienen, ¿no? A lo mejor hijos, y ya pueden orientarlos un poquito y decir, bueno, sí se puede vivir de dibujar o de hacer dibujitos, ¿no? Pero a ti te gustaría que él se dedicara a algo relacionado, tú le ves como que, ¿podría? Sí, bueno, para mí me encantaría que se dedicara a esto, ¿no? Pero no trato de presionarlo, wey, trato que de, o sea, que él solito, si le gusta otra cosa, pues ya lo apoyo, ¿no? Pero sí, él tiene mucho de que llega, me pide plumones, hojas, se la puede pasar dos, tres horas dibujando, entonces yo lo dejo, o sea, yo me pide algo y yo le presto, ¿no? O sea, yo le voy dejando. Pero sí, si está chocado o quiere hacer otra cosa, pues que haga otra cosa, ¿no? O sea, no me gusta, porque igual lo termino chocando, ¿no? Mi papá, mi papá es filósofo, entonces él tenía un chingo de libros en la casa, y este, yo crecí como que con sentimiento de los libros, ya después como que me empezaron a gustar, y ya empecé a leer, pero al principio, mi adolescencia, yo decía, no mames los libros, guácala, porque mi jefe la pasaba leyendo, güey, lo veía todos los días leyendo, entonces sí como que también, no quiero que él sienta lo mismo, y le agarre como que un asquillo, ¿no? al dibujo, pero no, aparte siento que él tiene como, como que es muy sensible, güey, es muy así de, de sentimientos y todo eso, entonces a lo mejor se dedica, a lo mejor no es a la ilustración, pero a lo mejor a alguna cosa artística, ¿no? Vito, lo que sea, yo lo apoyaré, a nosotros, me apoyaron, ¿no? A nosotros nos decían justo eso, porque es esa misma onda, ¿no? De repente, pues tiene papás diseñadores, este, un papá ilustrador, entonces era como de, ¿y qué tal que en uno de esos te sale contador público, güey? No, así de ir de trajecito todo el tiempo, y que no, para todo tiene que ser muy recto, así, bueno, pues en una de esas. Pues sí, si es feliz, ya, ¿no? Digo, en la actualidad todos los niños creo que quieren ser youtubers, ¿no? O streamers, o gamers, o algo así, entonces, pues en una de esas, va, él nos dice que él quiere ser inventor, ¿no? ¿Ah, sí? Hace unos meses, un año, le decía que quería ser hacker, ¿no? Le decía, yo quiero ser hacker, le decía, órale, está chido, ¿no? Pero ahora dice que quiere ser inventor, y está padre, al fin de cuentas esto que dices, creo que a nosotros nos tocó otra perspectiva, ¿no? De romper incluso con esos paradigmas de profesiones, en las que antes ni hubiéramos pensado que se podía vivir de eso, ¿no? Nadie pensaba que alguien podría vivir ahorita de jugar videojuegos, o de hacer videos, o de hacer chistes, ¿no? O sea, y ahorita son las profesiones que todo mundo quisiera tener, todo mundo quisiera estar, bueno, ¿a ti te gustan los videojuegos? Si eres como de jugar videojuegos, ¿o no? Muy poco, casi no, no soy muy clavado en videojuegos. Bueno, hay banda que ahora sí dice como, ah, me gustaría ser streamer, ¿no? Y entonces estar jugando todo el tiempo, y que la banda me esté viendo y me estén dando lana, o ser ahora estando PR, ¿no? O sea, son estas nuevas profesiones que uno dice, es lo que me va a dejar, ¿no? Entonces, está chido que nos tocó ser como ese, esa generación que rompe un poquito lo que se venía de, incluso de, ¿qué tenías que estudiar? Ahora decir, pues igual en una escuela no, o sea, igual aprendes otras cosas por fuera, que creo yo, también a ti, por ejemplo, eres el claro ejemplo de que talleres, o personas cercanas, o alguien que aprendiste fuera de la escuela, fue lo que te dio las bases para lo que te dedicas ahora. Sí, 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 yo estoy, de hecho, mi morrito luego se me ha acercado, me ha dicho que quiere ser ilustrador, ¿no? Y, bueno, se siente así como chingón, ya las dos semanas te dice que quiere ser veterinario, entonces, pero, se la cambia, ¿no? Pero sí, yo tuve la ventaja que mi jefe, o sea, bueno, mi papá me apoyó siempre en lo que yo quería, ¿no? En estudiar. Mi mamá sí era más así de que, ay, vas a vivir de hacer dibujos, tacar mi hijo, ¿no? Pero, este, yo creo que, que sí estamos en una etapa que, todo el mundo, o quiere ser famoso, o ganar un chingo de dinero, ¿no? Que también creo que es un poco, están dañando un poquito, o es como el cáncer ahorita, ¿no? Para la juventud, ¿no? Es como, yo siempre decía que en la carrera de, de artes, este, había mucha, mucha bohemia, ¿no? Y tenía muchos amigos que se tiraban al pedo, y se la pasaban, eh, alcoholizados, por ese pedo de que, muchas academias, te metían esa idea de la bohemia, de los artistas malditos, ¿no? Así de que, se tiraban a las trajadas, y el alcohol. Entonces, es como el cáncer, ¿no? Ahorita, también, para los adolescentes, ¿no? Que, pues igual está, es un medio de ganar, o sea, no, no hay que juzgar, pero, no sé. Sí, no, digo, digo, y a fin de cuentas, bien dicen, ¿no? Cada, cada quien habla como le va en la feria, o sea, las cosas que uno va viviendo, y las cosas que uno va, va, este, identificando que funcionan o no, son las que puedes ir, tú también orientando a los que vienen detrás de ti, más si es un hijo, ¿no? O sea, o alguien cercano. Oye, dejé esta sección de preguntas, y hubo por ahí, eh, varias, que, que están, que están buenas, ya, para irlas haciendo, para ir, este, ya, ya terminando, y que te puedas ir también a descansar y con tu familia. Te voy a hacer como tres en una, que van más o menos como de la, de la misma. Hay una que te dice, ¿cómo fue el proceso que realizaste para elaborar el cartel de la gira de NTVG del 2018? Junto con eso es más o menos, esto va del proceso, ¿cuánto tiempo te tomas para hacer una ilustración aproximadamente? ¿Y cuál de todos tus logros fue o ha sido el más gratificante personalmente? Y ahorita te hago otras, pero que todas van como de la, de, de, de este cartel, también, la bienal de ilustración, y, pues, ¿cuánto proceso y cuánto más o menos te tardas haciendo una ilustración? Bueno, para el cartel de, ¿no te va a gustar el grupo? Fue porque empecé a trabajar con Primario, que es con, este, con, creo que tenía otro artista que era Alan Daniel, Daniel, Alan Daniel, Sí, ¿no? Entonces ahí, entre él, los dos trabajábamos para Primario, y ahí, este, nos quedan esas chambas de carteles. Entonces, Lauro, que es el que lleva Primario, este, ya me contactaba y ya me decía, este, hay esta chamba para este cartel, Para este grupo. Y ya él me pasaba más o menos como la idea, y yo ya trabajaba sobre eso, ¿no? Y, este, y estaba chido porque había como un poquito más contacto con, con la banda, Porque a veces nada más me, me decía, por ejemplo, hice una merch para Molotov, y este, pero nunca tuve contacto con ellos, nada más fue por, como, por este, Lauro, que era, el de Primario, ¿no? Pero con esta banda sí tuve un poquito más de contacto, entonces sí, sí estuvo chidillo, ¿no? Y este, pues tiempos, no sé, wey, depende, pues ya ando muy inspirado, wey, o si le, si le agarra primero al clavo así, a veces pasa que cuando me están, o estoy leyendo el brief, ya, como que mi cerebro ya empieza a trabajar, wey, ya tengo como la idea, pero hay veces que digo, puta, más de este, voy a estar más cabrón, wey, voy a tener que meterme más, investigar más, pero, no sé, yo me tardo en una ilustración, una, dos días, wey, tres, por lo mucho, ¿no? Estoy también mucho de que, si me quedo estancado en una ilustración trabajando varios días, no la acabo, wey, estoy así de que, en una sentada tengo que acabarla, o en dos días, pero si me llevo más tiempo, le pierdo el chiste, wey, o este, o ya no la, no la termino, bueno, si es comisión, pues sí, no, pues tengo que acabarla, porque. Claro, pero ¿no te pasa un poco que de repente, cuando son tan largas, le empiezas, empiezas a entrar como en este círculo de, verle detalles, y en lugar de avanzar, como que dices, no, tendría que regresar, y entonces, por eso es como mejor, termino rápido y la suelto, y ya, ya después le veo todo lo que, siempre vemos, ¿no? O sea, el King le hubiera hecho esto diferente, ah, esto quedó medio chueco, ah, este color no me gustó, pero, pero también, si lo haces rápido, es más fácil como que, sí, creces, ¿no? Sí, porque a veces pasa que, es tan juicioso, wey, que ya, nunca ibas a acabar, nunca acabas, nunca terminas, ¿no? Si comienzas una obra, este, de hecho había una, un este, una, de un pintor, que decía que él nunca firmaba sus obras, ¿no? Porque para él nunca, 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 nunca las terminaba, ¿no? Porque nunca estaba contento con, con cómo terminaba el resultado, ¿no? Entonces pues uno las firmaba, o sea, a veces también hay como que, soltar las cosas, ¿no? O sea, si llegas a un límite, y dices, si ya quedó bien, ya no le busques más, wey, ya suéltala. Oye, ¿y cuál ha sido el proyecto más gratificante? O sea, ¿cuál ha sido esa ilustración, ese proyecto en el que tú digas, hasta el momento, este es el que más he disfrutado? Yo creo fue la, la Bienal, wey, creo que fue, un proyecto que me, me gustó mucho, más que nada porque hace un, la primera, hicieron en la Bienal, este, yo no pude entrar, wey, yo estaba con la idea de entrar, entrar, y por chamba, y por X cosas, Llegó, ya me puse a trabajar desde antes, wey, este, ya tenía más o menos la idea, este, ya lo empecé a trabajar, lo terminé mucho antes de la, de la entrega, wey, que a mí me pasa siempre que todo lo entrego al final, wey, entonces, en ese me di mi tiempo, wey, la trabajé bien, así con descansar, sí descansé, wey, la contemplaba, le me iba metiendo más detalles, todo eso, como que ese tipo de ilustración sí me, me llenó mucho, ¿no? Y bueno, ya que, aparte que los jueces estaban cabrones, ¿no? Y que te hayan seleccionado, pues sí, está chido, ¿no? Que también, no es por echarme menos, pero también como que fue un poco de que la banda pesada ya no entró a esta final, ¿no? O sea, creo que todos entraron a la primera, y a esta como que ya no hubo tanta, tanta competencia, sí, había muchos bueyes muy carros, ¿no? Pero, pero ya no estaban los, las vacas sagradas, ¿no? No, pero sí, obviamente, tu trabajo se distinguía de, de, con los demás, güey, o sea, eso también, volvemos al punto, ¿no? Es, esta, esta, esta manera de ser tuya, esta sencillez, a veces, puede jugar en contra, ¿no? Porque también es como el, no creértelo, también es como, güey, pues sí, la neta es que eres muy bueno, güey, o sea, eres muy bueno en lo que, en lo que haces, y también está chido que te lo creas, y que digas, güey, es que fui el mejor, güey, a lo mejor, no estaban dos, tres, cuatro, que tú considerabas como, como una competencia más fuerte, pero había, quiero pensar que les llegaron como 600, o mil, no sé, este, ilustraciones, entonces decir, fui el más chido de mil, eh, sí, sí, bueno, sí, 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 y yo creo, y la otra ha sido, José Cuervo, güey, que creo que es como que el trabajo, que mejor me han pagado, y este, y que, y que sí me, sí me ha gustado, y es, y como que ha tenido más posición, ¿no? Creo que sí he trabajado, por ejemplo, sí, dime, no, dime, dime, un poco con otras marcas, pero siento que como con José Cuervo, como que me, me dieron más, me respetaron más, este, como mi forma de trabajar, este, no me explotaron tanto, o sea, como que sí me respetaron ese pedo, ¿no? O sea, y los pagos, todo eso, sí, estuvo, estuvo muy bien ahí. ¿Hay algún proyecto, hay alguna marca, hay algún artista, no sé, ahora que también hiciste esta onda de los, de los carteles, alguna banda, que tú dijeras, con él me gustaría, o algún proyecto que tuvieras, ese proyecto me falta y quiero lograrlo algún día? Pues, la verdad, nunca me, nunca me he puesto así, o sea, sí, luego he visto banda, y es, o artista, digo, ah, me gustaría trabajar para él, pero ahorita a la mente no me, no me llega, y proyectos tampoco, o sea, yo espero, a que vaya creciendo mi trabajo, y ya me vayan cayendo proyectos chidos, ¿no? Pero mientras ahorita, cualquier trabajo que sea de ilustración, y que me guste, yo soy, estoy encantadísimo, ¿no? O sea, pues me puede llegar un proyecto muy choncho, o uno chido, yo cualquiera de los dos, este, los trabajo, y, y me voy contento, ¿no? Con el resultado. Sí, yo no tengo broncas así, ¿no? Porque sí, yo he visto varios artistas que ya como que empiezan, a hacer lado otros proyectos, y nada, vas a buscar proyectos chonchos, ¿no? Entonces, también te vuelves como un poco, no sé, como, como un escenario, ¿no? Sí, güey. Sí, y un tanto ambicioso, ¿no? De repente, ah, solo quiero esos. Sí, 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 Y nada, y pues una chamba, es un oficio como cualquiera, es como, yo he visto también que, que mucha banda para los ilustradores, como los nuevos, como rock stars, ¿no? Así, y pues no mames, es una chamba como ser abogado, como ser ingeniero, no has descubierto cáncer, güey, entonces tampoco es para estar así, ¿no? Pero sí, la banda de ahora con que, y yo creo que muchos chavos es lo que le tiran, ¿no? Y buscan a lo mejor ser ilustradores también, más que nada por, por el estrellato, ¿no? Y pues también, tienen que ver que, que también tiene sus pedos, ¿no? Ser ilustrador, ¿no? Como dices, pagar cuentas, güey, está cabrón, ¿no? Y por ejemplo, en pandemia, pues está un chingo, a mí un chingo de clientes se me vinieron para abajo, ¿no? Entonces sí, tengo que pagar hipoteca, colegiatura, entonces no tenemos un sueldo base, entonces está más cabrón, ¿no? Claro. Que tienes que buscar por todo. Y que a fin de cuentas yo digo algo que, que, que es muy, o sea, también muy cierto, a veces buscas la fama, ¿no? Pero la fama, la mayoría de las veces es pasajera, entonces puede ser como el ilustrador de moda, o el que, el que la pegó en algún, en algo, y te vuelves famoso, pero también con la misma facilidad con la que a lo mejor tú le pegaste algo, voy a pegarle otro más y entonces a ti te olvidan, ¿no? Entonces, esto que dices es bien cierto, es como mejor ser constante y mantenerte, que ese es el verdadero reto de una profesión como esta, que, que romperla y que pegarla una vez y decir, ah, ya soy el, pues sí, la estrella, ¿no? Y, y ya, sí, adórenme porque soy la estrella, y es como, wey, pues no. Sí, sí, sí. Sí, y luego es banda que ni, que, que la neta luego ni, ni tu trabajo no es tan bueno, ¿no? O sea, nada más es, pero hay otra banda, por ejemplo, y van a decir que le mamo a Raúl Urias, pero es el mejor ejemplo, ahorita en México, actualmente es el artista más completo, o sea, en la ilustración, ¿no? Y ve todos los clientes que tiene, no mames, es monstruoso ese güey. Y más chico que nosotros. Y más chico que nosotros, claro. No, y justo, justo para los que, para los que no ubican el trabajo de Raúl, o para los que no conocen mucho, hay un episodio de él siempre fresco con Raúl, ya estuvo por acá, ya estuvimos platicando, y él, y él también nos dejó como muchas cosas que de repente es como, él dice mucho güey, o sea, es, sí, ya trabajé con marcas chidas, y con Disney, y con tal, pero yo sigo como, mis cosas personales, mis cosas más, son las que me llenan, ¿no? Y, y ahí te das cuenta justo de esta sencillez, que por eso también se vuelven, eh, grandes artistas, o sea, más allá de ser un trabajo, se vuelven grandes artistas, porque, claro, le dan la vuelta, ¿no? Y también es como de, güey, pues no, no es, no es la fama, sino es el disfrutar lo que estoy haciendo, y hacerlo cada vez mejor, justo Raúl, este, este preciso ejemplo, porque además lo ves siempre estudiando, lo ves haciendo bocetos, lo ves preparándose, lo ves evolucionando en lo que está haciendo, entonces, es, es la mejor inspiración para decir, güey, pues, eso tendríamos que hacer todos, ¿no? O sea, eso tendríamos, o bueno, no tendríamos, no es obligación tampoco, ni es, ni es ley o regla, pero es una muy buena manera de llevar una carrera profesional, y sobre todo una carrera que va relacionada a esta onda artística, ¿no? Entonces, está chido, y sí, yo también coincido contigo, que uno de los, de los mejores ilustradores en la actualidad en México es, es, es Raúl, y no solamente por su trabajo, por su arte, sino por todo lo que ha logrado hacer, y cómo lo ha llevado, ¿no? Entonces, eso también habla muy bien, de, de estar centrado y tener los pies en la tierra con lo que estás haciendo. Sí, sí, claro. Oye, cartelito, dime, 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 dime. No, que tiene como que todo, todo lo que hace o compra, porque yo he visto que compra juguetes o libros, todo, todo lo, lo, lo toma para su trabajo, güey, es como que todo está pensadísimo, así, todo está bien chingado, la neta, así, el buen Raúl es la verga. Sí, la verdad, también, también síganlo, te digo, sin, no, y te lo dije al inicio y no porque estés tú, pero sí de mis ilustradores favoritos, o sea, sin duda están Raúl y estás tú, o sea, son mis dos referentes, no para hacer el mismo estilo de ilustración que hacen, o sea, aquí es donde cambia, ¿no? A lo mejor son mis referentes, me encanta su trabajo, me encanta el arte que hacen, pero, pero no es como que diga, ah, bueno, me quiero dedicar a hacer exactamente lo mismo que hagas. o sea, pero es muy, para mí, son de los mejores ilustradores en la actualidad en México, o sea, ustedes dos y podría sumar algunos otros por ahí, pero, sí, en el mínimo, en el top cinco, están ahí los dos. Bueno, pues gracias. Oye, carnalito, y pues bueno, para ir cerrando, pues la última pregunta, que, pues, hay muchas cosas seguramente alrededor, seguramente tus hijos también, pero, ¿qué te mantiene fresco? ¿Qué te mantiene siempre fresco? Pues, yo dibujar, mientras me pueda dibujar, yo, me molestan mucho mis amigos que, luego me, hablando por mensaje, le digo, no mames, es que estoy bien estresado, porque estoy muy chingo de chamba, y voy al café, me pongo a dibujar, me dicen, no mames, no que estabas estresado dibujar, pero es que esto, me vengo a destresar dibujando, güey, es lo que me mantiene así vivo, güey, no puedo verme haciendo otra cosa, güey, es lo que me mantiene así, eso y mis hijos, y mi esposa, mi familia, es lo que, lo que más me mantiene al tiro, ¿no? Y con ganas de seguir, güey, si no, si no dibujaran, no sé, güey, mi vida, no sé, estaría muy oscura. Más, más oscura, sin luz, ¿no? Pero sin sentido, oscura sin sentido. sí, sí, pero es lo que me mantiene fresco, ¿no? Oye, antes de despedirnos, antes de despedirnos, yo te lo dije al inicio, te lo dije hace un ratito, para mí, además de ser una inspiración por tu arte, además de ser una inspiración por las cosas que has logrado, por tu trabajo, también, yo te admiro mucho por el tipo de persona que eres, por esos ratos en los que hemos podido platicar, por amigos en común que tenemos, que siempre han hablado muy bien de ti, y que eres un referente, más allá de como ilustrador, sino como una persona que vale mucho la pena tenerlo, tenerlo cerca, dicen por ahí que si quieres crecer y quieres ser grande, te tienes que rodear de personas que sean grandes, y que te ayuden a inspirarte y a crecer, y sin duda tú eres una de esas personas que a mí, desde que conocí lo que hacías, hasta que te conocí en persona, cambiaste muchas cosas que yo tenía en la cabeza, y la verdad es que te agradezco mucho también tu amistad, y fíjate, tengo algo aquí, a ver si se alcanza a ver, ahí está mi lado, ah, no va a ver, este dinosaurio, que justo en el momento, exacto, justo en aquella reunión en Orizaba, Maxi estaba chiquito, y tenía mucho estando de los dinosaurios, y les dije a varios de los amigos que están ahí, dibújenme un dinosaurio, quería hacer un recopilado de dinosaurios para Maxi, y este no sabes de verdad, digo, nosotros los tenemos en el sketchbook, porque varios los dibujaron en el sketchbook, y ahí lo tenemos guardadito, pero este no sabes en verdad, con cuánto cariño, lo guardamos, porque justo después de esa fiesta, después de esa borrachera, al día siguiente llegaste y me dijiste, mira, no lo pude hacer en tu sketchbook, pero aquí está, aquí te lo doy, y la verdad es que, te agradezco mucho amigo, por este regalito, que además te voy a decir algo, cuando yo empecé a dibujar, cuando yo descubrí el dibujo, fue por un compañero de la primaria, que dibujaba dinosaurios, tengo ahí pendiente, el buscarlo, a Raciel, que era el chico que dibujaba, y dibujar un dinosaurio, y curiosamente, uno de los dibujos que más guardamos, con más cariño, es un dinosaurio tuyo, entonces, te guardo mucho, mucho cariño a este, a este dibujo, y a ti, te guardo mucho aprecio, mucho cariño amigo, te queremos mucho, yo te quiero mucho, y te admiro de verdad, igualmente, por tomarme en cuenta, ya había visto, me echaste como 4 o 5, ya un chingo de tu, del programa, vi a Raúl, vi un chingo, entonces, y que me hayas invitado, dije, ah, qué chido, un honor, no, siempre, siempre estabas ahí, en la lista, y obviamente van, van saliendo, y digo, te echaste 4 o 5, ya van 30 amigo, este es el 30, ya, echate otro, echate otro, al contrario, muchas gracias a ti, por haber aceptado, la invitación, y pues por seguir, inspirándonos, a muchos, a que se puede, vivir de dibujar, y lo puedes disfrutar mucho, y que siempre es importante, estarse preparando, y siempre estar creciendo, así que, muchas gracias amigo, nada a ti carnal, y neta, igual yo te admiro un chingo, güey, y ya sabes, aquí estamos, para lo que sea, ahí lo tienen amigos, yo les dije, que les iba a gustar, la verdad, es que, como se los dije al principio, Tavo, es una excelente persona, estas veces, que he podido coincidir, con él, la verdad, es que ha sido, muy divertido, y aunque no lo parezca, aunque es muy serio, y aunque de repente, es medio reservado, y así como muy tranquilo, la verdad, es que no, es todo lo contrario, es súper divertido, y la verdad, es que, disfruto mucho, disfruto mucho platicar, con personas tan talentosas, como él, que cada vez, que puedo, entablar una conversación, aprendo, aprendo muchas cosas, más allá, de la cuestión técnica, sino de, cómo vivir, cómo disfrutar, lo que estamos haciendo, todos los días, cómo disfrutar, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro espacio, y sobre todo, poder aprovechar, pues, el talento que tenemos, así que, él es un excelente, referente, es un excelente referente, para poder, tomarlo, como, ejemplo, para poder vivir, de lo que nos gusta, espero, que les haya gustado, mucho el episodio, si es así, ya saben, déjen su like, compártanlo, suscríbanse, síganme en Instagram, porque ahí pueden ver, todos los episodios, completamente en vivo, y pues bueno, disfruten, disfruten mucho, sus días, y, como siempre les digo, nos vemos en el próximo episodio, mientras ustedes, manténganse, siempre frescos.